Hola, hola, hola Damas y caballeros, con ustedes, el grupo Los del Colino esta noche 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 Los del Colino este ¡Viva el Colino esta noche ¡Viva el Colino esta noche Ya en el Colino esta noche ¡Viva el Colino esta noche! ¡Viva el Colino esta noche ¡Viva el Colino! ¡Viva el Colino! ¡Viva el Colino esta noche! ¡Viva el Colino! ¡Viva el Colino! ¡Viva el Colino! ¡Viva el Colino! ¡Viva el Colino esta noche ¡Viva el Colino! ¡Viva el Colino esta noche! ¡Viva el Colino esta noche! ahí van a bailar escondido señores a ver como sale vamos a continuar con la música vamos a ver como sale este ritmo del escondido y el escondido dice escondete, escondete que viene mi mamá a ver como sale palmas escondete mi amor escondete que viene mi mamá que viene mi mamá escondete detrás de la puerta o abajo de la cama o abajo de la cama escondete escondete que si te llega a encontrar seguro que piensa mal decirle que nos queremos y no que salemos para el carnaval ¡Caspa de alecianos! ¡Caspa de alecianos! ¡No quiero casar! El tiempo ya no mirar en el amor de adorar dame los lisen mis sueños serán por mi dueña porque hay que lo mar ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta alickeria! ¡Vamos de vuelta a la noche! ¡Vamos de vuelta! Solo que chasta nos quiera que amor tenthra que esperar Marta ya no falta mucho para Dios que viene esta cumpleaños No, no me voy a esconder detrás de la puerta ni abajo de la cama No, no me voy a esconder detrás de la puerta ni abajo la cama De ese amor en el cielo, de tu voz, de tu voz, de tu voz, de tu voz, de tu voz. Seré tu dueño mujer, de tus caricias donosas y vos sos la doce de mi amor en el cielo. ¡Buenos tres, caras, roces! ¡Buenos tres, caras! ¡Buenos tres! ¡Una, dos! En tuerca en la soledad, bajo de una renovar, esperarte a mi dueña paisana, mi sueño de veras, regalos, la paz. ¡Vamos a la boca, que no se canto! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos a la boca sin esperar! ¡A la boca sin esperar! ¡Tú con mi peña y acercamos! ¡Para mi gancho de larga no va! ¡Bien! ¡Vuelta el aplauso para los bailes ahí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a la boca! Bueno, antes de continuar el audio, Luis, quería, bueno, acá tengo el machete, hacer un agradecimiento para mucha gente, Luis, a trajerlo a nosotros para acá, al intendente Carlos Villalba, al concejal Ricardo Figueroa, a Raúl, el director de prensa, Rulito, más conocido como Rulito, infundió nuestro material, nos hizo conocer acá en todo el norte, en Salvador Maza. Gracias, gracias, Rulito. Gracias, gracias. ¡Muchas gracias! 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 Gracias.